Renato Tapia Jaimito y yo te vamos a decir una cosa a mi ponme unos buenos Renato Tapia en exclusiva hoy en Brasil junto a Raúl Romero Renato, bueno, ante todo felicitaciones creo que ha sido una de las más brillantes actuaciones que has tenido hasta el momento ¿lo consideras así? Bueno, no sé si eso pero creo que contento por el triunfo intento por el grupo que se dio al máximo y sacamos un resultado contra un equipo que es muy duro Creo que fue un trabajo en equipo no comienza por mí sino comienza de una jugada de faus elaboramos muy bien y se dio el gol ¡Apareció Renato para ganarle! ¡Dos divididas a los paraguayos! Tuve una molestia en la rodilla mucho antes de venir aquí pero ya ahorita me siento muy bien me siento mejor La gana bien Renato Tapia que es como que lo mejor que ha estado haciendo es ganándole los balones divididos a los jugadores paraguayos Y Renato Tapia que parece por momentos más paraguayo que los paraguayos mismos para ganar las divididas para imponerse Fue una grata sorpresa y una revelación que ya se viene asentando ¿Lo sientes igual? Eso tiene que seguir igual yo solamente soy un jugador que ha aportado algo más al grupo y eso nada más ¿Qué te dijo el profe Garicta para enfrentar el partido contra los paraguayos? Bueno que si podía confiar en mí lo hice en el campo ¿Tienes la ilusión de estar de enfrentar al scratch? Sí, obviamente pero es lo que decía el profe uno está enfocado y esperando la oportunidad En minutos viene la palabra de Claudio Pizarro también en exclusiva desde Brasil y también esta mañana la amenaza de bomba de bomba en la concentración peruana pero antes ya empezó el cierrapuertas de triatlón de sport las mejores marcas de zapatillas y ropa deportiva con super descuentos miles de productos para obsequiar en esta navidad Triatron Sport todas las marcas todos los deportes y también ponle treya tu música y acelera al máximo en la carrera Claro Música Rock and Run 15K no te la pierdas este 29 de noviembre y participa inscríbete hoy mismo en Perú Runners o tu entrada detrás a Bea y mi banda habrá bandas en vivo y música delante de la ruta Claro Música Rock and Run 15K con Claro Música cada quien escucha lo que quiere Muy bien tras la pausa rápidamente regresamos con amenaza de bomba a puertas de la concentración peruana ¿Qué pasó? Imágenes exclusivas de lo que ocurrió en Brasil y también Dividieron bonores la bulla alianza y un clásico tremendo Casi le da un infarto a Roberto ¿no? No lo viste desesperado en el gol de alianza de la ropa un minuto de la ropa